La vida es como un juego de ajedrez. La vida es como un juego de ajedrez. La vida es como un juego de ajedrez. Yo digo que en parte no. No hay necesidad herida, líquida, donde cada uno crea sus propias reglas para ganar. Así eso significa pisar a los demás. Donde cada uno se toma la libertad de decidir que está bien y que está mal. Donde los inocentes son lastimados y a eso otros lo llaman ganar. Pero hay algo seguro. El rey y su reina, la dama y el peón. Al final del juego todos son guardados en el mismo cajón. El juego de ajedrez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!